Este es el tablet Samsung con Windows 8. Es un i5 a 1,6 GHz. Tenemos una pantalla de 11,6 pulgadas con un botón frontal, Home, y una pequeña cámara frontal. La parte frontal es muy simple, solo tenemos las ranuras de ventilación y una cámara para hacer fotos y grabar vídeos y lo que veamos. En la parte lateral tenemos una entrada USB, un jack de 3,5 para entrada y salida de audio, los botones de volumen y una entrada HDMI pequeña y la fuente de alimentación. En el lateral derecho tenemos la entrada para la SIM, el botón de desbloqueo de la orientación de la pantalla y el botón de bloqueo y de encendido de él. ¡Gracias! 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 sencillo. Las aplicaciones. Las aplicaciones en Windows 8 son solo contenido, no hay comandos, si os fijáis, todo es contenido. ¿Qué pasa? ¿Cuándo caemos comandos? Pues simplemente mostramos uno de los charms, la barra inferior. Aquí tenemos ya toda la información, todos los comandos, en este caso tres comandos para el lector de feed, no está nada mal. He dicho que es uno de los charms, porque aquí en Windows 8 tenemos aquí el charm lateral, con opciones para buscar, compartir, un acceso rápido al inicio, un acceso a los dispositivos y otros los ajustes. En el de los ajustes tenemos aquí ajustes rápidos, wifi, notificaciones, volumen y aquí en el caso de que esta aplicación tuviese podríamos ver los ajustes de la aplicación, ninguna aplicación se va a salir de este esquema. No vamos a tener los ajustes de la aplicación donde ellos les dé la gana, solo donde Microsoft les ha dejado. más. También podemos compartir directamente desde cualquier aplicación. Por ejemplo aquí entramos en un post de Genbeta, desde el RSS, pulsamos compartir, tenemos aquí dos aplicaciones desde las que podemos compartir el artículo. Pulsamos Twitter y ya está. Simplemente con esto podríamos compartirlo. Más cosas interesantes en Windows 8. La búsqueda integrada. Desde aquí puedo buscar en la búsqueda normal de aplicaciones, ajustes y archivos. Entonces busco Paint y ya tendré aquí la aplicación del Paint lista para usar. Podemos buscar ajustes y archivos. También lo que es más interesante todavía en las diferentes aplicaciones. Por ejemplo puede elegir Internet Explorer para que busque directamente en Bing en este caso. Pasamos ahora a lo que es el escritorio. Zas. Windows 7. Es un escritorio normal, totalmente funcional. Si os fijáis tiene su propio Internet Explorer. Y esto es un Windows 7 por así decirlo, con algunos cambios. Pero completamente ahí al lado de Metro. Y como si fuese una aplicación más. Si os fijáis tiene su propio cuadro de Metro. Y desde aquí podemos hacer todas las tareas que haremos con un Windows normal. Vamos a ver la multitarea en Windows 8. Aparte de poder cambiar las entre tareas con alta o abulador, con de toda la vida. También podemos hacer esto. Y tenemos aquí la ventana de Internet Explorer que estábamos usando antes. Más interesante todavía. Podemos dejarla en una columna. Y tenemos dos aplicaciones mostrándose a la vez. Ambas totalmente funcionales. Por ejemplo aquí puedo seguir navegando. Ahora vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a ver ahora qué tal se comporta Windows con un stylus. Aparte de usar el dedo y el tecado y el ratón. También tenemos un stylus para poder usar. Tan sencillo. En la interfaz Metro pues no es muy cómodo porque tenemos que hacer el scroll así. Con la barra de desplazamiento. Pero por ejemplo donde sí se vuelve muy útil es cuando tenemos el reconocimiento de escritura de Microsoft. En este caso pues seleccionamos. Este es el teclado. Aparte del teclado normal tenemos uno para usar con los pulgares que es muy cómodo. Y un teclado con reconocimiento de escritura. Entonces ponemos Windows is fan. Y la verdad es que no funciona nada mal. Aunque creo que por ahora solo funciona en inglés. Pulsamos insert y ya está. Así es sencillo. Es entrar texto. ¡Gracias!